Hola a todos, aquí estamos de vuelta en Minecraft, donde la dejamos hace muchísimo tiempo que no subía el templo de dioses del sol, como verán, dejamos que pasamos, ay otra vez, no, quiero gritar que pasamos esto, que ya, esto, 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 esto de las palancas y tengo que llegar a aquella que no me acordaba Pues nada, vamos a tratar de llegar para allá, para poder pasar este mapa de aventura, que la verdad me está costando muchísimo, para podérmelo pasar, porque la verdad, uff, me estresa, estresa muchísimo este mapa, un puzzle, verdad, un puzzle No, es que no falte, uff, plaguea, pero, cosa mala, pero, de igual manera, a darle, por favor Ojalá ahí pueda pasarlo, porque, ay, Dios mío, ya me estoy estresando, así como lo ven, estresando Uff, a la típica cancioncita, ajá, a ver, vendedores Es que no me va a alcanzar, así He perdido práctica, eh, he perdido muchísima práctica, muchísima Wow, y tiene la primera Ah, ya vi por qué me cae la primera de la oportunidad, y toma Que quita tu sala Seguir jugando este mapa, ya no me acordaba Hasta que vi ahí, y dije, no puede ser, no ha subido, es Templo de Dios del Sol Y pues, tome, y pum, hasta ahorita Hasta ahorita que estoy grabando Wow, ya no me acordaba Ya no me acordaba Pero es que, al menos ya no, no tiene que pasar lo malo que era Ahí, sino simplemente era ese salto No, no me gustaba Y este Este salto, pues que, uff Es que, no, no Ahora, ahora sí está, así está sencillo Y está sencillo, porque Este salto era el jodido Ese, de este bloque De oro, hacia ese bloque de glowstone No me gustaba para nada Y, uff, como ahorita Uff Que, no sé por qué no pusieron otra cosa Además de agua No sé, un checkpoint ya determinado tiempo Donde ya no pudieras poderlo activar Tirando carne o O las pepitas de oro Para que pudieras llegar un poco más rápido Al menos hasta este sitio O a que haya puertas Para que pudieras llegar un poco más rápido Y no fuera a repetir Te lo voy a repetir Aunque el creador del mapa Lo hubiera hecho así Para que tengas que hacerlo de nuevo Otra vez todo Yo creo, me imagino para mí Creo que ese es el chiste del mapa Volver a hacer todo Ay, yo estoy estresando ¿Qué le está diciendo? Ah, sí Y creo que así lo hizo Para Perdón Ah, para que así lo volvieras a repetir Todo de nuevo Todo, 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 todo 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 Y creo que El chiste del mapa es estresarte Muchísimo Ya no me acordaba Es que no me brinca No me brinca Por favor Mantis espacio Ahora sí Ah, bueno, bueno Gracias Otra vez No Bueno Uff Como verán Muy divertido el mapa, ¿no? Divertido Vamos Concentración Concentración Uff Concentración Uff Quiero llegar para allá ¿Se puede llegar? No, es que no se llega No se llega y no Se llega y no Uff 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 O puede traer otros mapas Puzzles viejitos No crean que Nada De tal lado Puzzles Pura Puro Puro Dejame salir Puros mapas De ahorita No creo No se puede Por santiguitos Para que Les gusten Por que Los mapas De antes Puzzles Como quieran llamarla Eran los mejores A mi parecer Como este Que no había De transportación Lo máximo Creo que era Del comando Buena buena Esa Del comando Para que no perdieras Tu inventario Cosas así Cosas no tan Como ahorita De Poder crear Mapas De aventura Hasta Puro comando Sin hacer nada Simplemente Poner el comando Y se construya Solo Casi Que no tenga El chiste Y se pierda La historia Como Unos mapas De aventura Que Algunos ya No tratan De historia Sino que Simplemente Solo al jugarlos Se efectua La historia De tal manera Que te Hace de creer Que eres el personaje Como en otros Que tenias Que leer notas Aquí simplemente Jugándolo Te hace creer Que eres el personaje De la historia Así que Vamos Con la intención Con la intención Con la intención Eh Pero ustedes Están todos abajo No me lo puedo creer Ah Si Vamos Toma ya El casco Del rey del sol Wow 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 Peligro A este punto Ya no retorno Si quieres avanzar Piénsalo también Regresa No 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 voy a revisar Guadalupe Que se yo Así que va a dar Cali Ah Ah Y No Ah Oh Perfecto No, no, no Estuvo divertido ¿Qué? ¿Qué hablas, tronco? ¿De qué? Ah, vaya Bueno, estuvo divertido, la verdad No me imaginé que fuera a pasar, pero pues no Así tenía que pasar Ya vienen los carritos Wow, me regresan un montón Se quieren regresar aquí a la vuelta Entonces, nada, como vieron, está divertido Ya vienen las carrotas Las carrotas, las carrosas, no sé cómo Los carritos Pero si les está gustando Un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo Adiós